Looking out my window, sunshine and bright Porque estructurar solo es cuestión de práctica Y aquí lo difícil es rimar de corazón Porque a mi vida yo puedo con las baladas En cuestión de métricas hoy llamo el señor Porque estructurar solo es cuestión de práctica Y aquí lo difícil es rimar de corazón Yo sueno fantástico, comete mi léxico Trágico, magnético, mágico y poético Fui abriendo pórticos, escalando áticos En estados críticos, con mil partes médicos Andando tranquilo, repartiendo esdrújula Chupa sangre es Drácula, se acercan su mandíbula Mi rima sarcástica me salva de su tóxica En función mi máquina con sílabas teológicas Lejos de su lógica, tristeza mi réplica Les enseño a hacer loco, mira mi semántica Mejor que su párrafo, mejor que su cántico Ácido sulfúrico, precisión matemática Chico melancólico, arcadas y cólicos Soliloquios clásicos, si lo llevo intrínseco Es un cambio cíclico, lo dulce y lo cítrico Un concepto básico, y es que ya soy lítico Es mi habilidad, yo juego con las palabras En cuestión de métricas, soy a muy señor Porque estructurar, solo es cuestión de práctica Y aquí lo difícil es rimar de corazón Es mi habilidad, yo juego con las palabras En cuestión de métricas, soy a muy señor Porque estructurar, solo es cuestión de práctica Y aquí lo difícil es rimar de corazón Raperos en ristre, mis tropas de trepas Remueven mis tripas, son un puto quiste Yo muestro mi casta, sin sonar tan vasto Y cuando digo basta, ya no hay quien me chiste Es un viejo viaje bajo Texas que se caen Pero yo lo encajo, gilipollas que rapeen Les jodan a sus fajos flojos, sin rumbo fijo Resquebrajo rejas como si fueran de tiza A ti hizo por sorpresa, ya me da la risa Preso de tus prisas, clavo hasta la prosa Tu ruleta rusa, mis balas de rosas Mi estilo y mi raza, hoy son tus esposas También sé hacer esto si me pongo soy el amo Pero no lo amo porque esto no me llama Tristeza y dolor me tienen enamorado Escribo lo que quiero, lo que me da la pana Es mi habilidad, yo juego con las palabras En cuestión de métricas, soy a muy señor Porque estructurar, solo es cuestión de práctica Y aquí lo difícil es rimar de corazón Es mi habilidad, yo juego con las palabras En cuestión de métricas, soy a muy señor Porque estructurar, solo es cuestión de práctica Y aquí lo difícil es rimar de corazón Rimar de corazón Looking out my window Sunshine and bright Dancing Trying to make things right Looking out my window Sunshine and bright Dancing A noche D� 곧 D� D grand D�